Hace años, hace años Cuando ustedes me decís Millón ya está, yo me paro Si no, sigo Sigue, sigue Me he dado pesado Está como mi mujer No te metas a lo esposa Llevo 20 años en el río Vámonos, ahí va eso, ¿eh? Sensibilidad Hay que ver lo difícil Que se han puesto los trabajos Pero a mí, ¿qué más me da? Si yo vivo del subsidio Del subsidio Te piden coche propio Piden expeño Y te piden cultura Y piden empresa Yo ni tengo cosa Ni tengo experiencia Ni tengo cultura Ni tengo presente Pero me nago como la torre de preferencia Que me asocoro tan chiquitín Que me asocoro tan pasión Con su botellín Y no peleo Y no peleo Ay, como eres Ay, como eres Sorrindo brinque Con las mujeres Te reconozco que Te tuve envidia En la corrida Va por mis mujeres Y la mujer fue la gran corrida Pero yo con arte Pero yo con arte Y a desafiarte Yo soy más valiente La corrida es esa Yo la hago a la inversa Yo voy a meterme Con seis mujeres Voy a meterme Y tú verás Como ya no un toro Que viene a verme Primero que sí Y después llegamos Revolve Y al fin a ver Que este verano Tampoco me como nada Los fines de semana La policía Vigila el tráfico En las ciudades Para evitar Las barbaridades Que se cometen Con el alcohol Y el otro día A mí me no sé Estuve de marcha En la punta Y en toda la noche Me vi Y quince Cupatas de larios Y doce O catorce Cervezas de alito Y en cuanto salí Con el coche Un guardián Me hizo La prueba De amor Yo soy el gaseado Y me soplío Con mucho hinco Y dijo el guardián Que había marcado Cuatro con cinco La reina Enróllame Por un cinto Que chiquito terreno El compás de caray En el extranjero Esto no lo hay Que chiquito terreno Que bonito sueño Y el que no diga Hombre que se le ponga Ayer va bueno Hombre 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 Y hombre Antónito bandera De un braguetazo Extraordinario Casándose con esa pelanigrifi Que es un armado Y aunque yo reconozco Que por aún No soy tan famoso Cuando los debo a los dos Me dan sentimientos Muy envidiosos Me bajó la gente Pero lo siento Con él Y pa' los dos Te compras Por marbe Pero yo no soy Menos que Bandera Y tengo Una novia Que soy Diñera Que me me latí Poco pelo De grifila Que tus piedras Y tú quieres Ser chiquito terreno Y dales como yo Un pasillo Que es que tú No me alivias Por el suelo Por el suelo Nosotros en los museos Siempre nos bosqueamos Que malamente están Todas las estatuas De los romanos El cuerpo muy bonito La cara muy bonita Pero después La picha Muchita Muchita E hizo el cachón de arte Del arte y la cultura Yo no es por más Sin arte Pero a mí me hicieron Una escultura Vino el escultor Y yo tomo un propio Me puse en voz Empezó por el medio Y nada más Que hizo La picha Son Se fue Un cigarrito Y mandó a los niños Por el janeu Amén 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 Que hay que cantar No lo vano Amén 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 Amén